hola bienvenidos qué tal cómo están espero que estén muy bien soy gloria castro y hoy les voy a hacer otra deliciosa receta y es el arroz navideño con vegetales y con frutos secos pasemos a ver los ingredientes y el procedimiento de este rico arroz que es tan fácil y tan sencillo de hacerlo en los ingredientes tengo arroz blanco una taza de 250 gramos también tengo chile rojo y chile verde o sea pimentón o chiltoma le llaman en otros lugares en otros países pues como se le conozca son de dos clases el verde y el rojo podemos poner amarillo si tuviéramos también y queda un poco mejor vamos a poner todo al gusto yo tengo media taza del rojo y media taza del verde también cebolla al gusto y ya la tengo en cuadritos tengo media taza de elote o sea granos de maíz tierno y zanahoria media taza de zanahoria en cuadritos ciruela y pasas todo esto es al gusto lo que ustedes quieran ponerle aceitunas tengo aceitunas rellenas puede ser también con hueso ahí será al gusto y una taza de jamón jamón ya lo tengo en cuadrito es una taza y del jamón que ustedes prefieran yo no les voy a decir de cuál específicamente porque podemos poner del que a nosotros nos guste así es que vamos al sartén a la cocina vamos a necesitar de un trozo de margarina o sea mantequilla o si preferimos aceite aceite de oliva pues también se puede vamos a agregar aproximadamente yo he puesto cucharada y media voy a ponerle acá la cebolla es lo primero que me gusta poner vamos a dejar que cambie de color cuando ya empiece a dorar entonces vamos a seguir con lo demás voy a agregar ajo molido y si tuviéramos entero pues van a ser dos ajos que vamos a picar muy bien finamente y vamos a agregar el ajo en la cebolla cuando ya la cebolla empiece a dorar entonces ponemos el ajo porque el ajo es rápido de que dores después que haya dorado la cebolla con el ajo vamos a agregar los demás ingredientes es el chile verde y el chile rojo de igual manera vamos a seguir con los demás ingredientes y en la zanahoria con el elote vamos a poner las ciruelas luego las pasas puse las aceitunas y las pasas ahorita y las ciruelas las voy a cortar para que no se vean muy grandes vamos a cortar en dos pedazos ya corte las ciruelas y hoy las voy a agregar es ciruela sin hueso ya se está sintiendo un olor delicioso el ajo con la cebolla da un rico olor ya se está esparciendo en toda mi cocina y se siente delicioso voy a poner una hojita de laurel para que le dé más sabor a nuestro arroz ya esta preparación miren este sofrito de los vegetales pues ya se está viendo delicioso vamos a dejar un momentito más después de tres minutos de estar en el fuego los vegetales lo voy a apartar y vamos a poner el otro sartén los vegetales los tuve en fuego mínimo hoy vamos a freír el arroz con un poquitito de aceite ya la ve el arroz después de lavado lo he escurrido y vamos a ponerlo en el sartén para poderlo freír después de tres minutos de estar sufriendo el arroz ya adoro y lo le vamos a agregar el agua tengo la primera taza luego le vamos a agregar otra taza son dos tazas para de agua para una taza de arroz para que nos quede muy bien cocidito y que no se haga masoso o que no se haga como chicloso vamos a poner el jamón luego vamos a poner los vegetales que vamos a mezclar muy bien que se integren todos los sabores todos los vegetales media cucharada de sal las sales al gusto allí lo van a ir probando si le falta le van a agregar un poquito más y si no pues así lo dejan en este momento si ustedes quieren agregar consomé pueden agregarle consomé en este momento y así es como lo vamos a dejar lo vamos a tapar hasta que consuma el agua ya consumió el agua yo lo que voy a hacer es recoger lo de las orillas para el centro y luego moverlo muy bien para que se suavice todo el arroz luego vamos a aplanar lo y lo tapamos nuevamente lo cociné a fuego alto y hoy le he bajado el fuego para poderlo cocinar a fuego suavecito fuego mínimo y así tapadito por dos minutos ya pasaron tres minutos tres lo dejé así y miren se ve bien sueltecito bien delicioso voy a apagar la cocina y ya emplatar lo voy a ir colocando en este molde para darle una bonita presentación nosotros lo podemos hacer en cualquier depósito o molde que tengamos o simplemente poner el arroz en el plato lo vamos a apretar muy bien que se compacte para poderlo desmoldar y que quede muy bien ya desmoldado este molde tiene 10 de diámetro por 6 de fondo y así es como ha salido todo perfectamente bien le vamos a dar la vuelta y vamos a tratar la manera de sacarlo el molde se ha calentado pero fácilmente se puede sacar el molde tiene que estar engrasado lo engrase para que no se me fuera a pegar en el molde y es miren perfectamente bien ha salido con todos sus colores y se siente un olor delicioso el ajo que le puse que ustedes vieron ya lo tengo en mi canal el ajo molido pueden pasar a verlo para que ustedes también tengan ya solamente de agregarle jalar a sus comidas y para decorar tengo unas nueces y la voy a poner por acá esto es una decoración una idea ustedes pueden decorar como a ustedes les parezca mejor estas son aceitunas rellenas de las mismas que puse en todo el arroz vamos a ponerle acá simplemente para decorar pero también es para comerlas no solamente para decorar sino también se pueden comer entonces así es como ha quedado este delicioso arroz vieron los ingredientes y su procedimiento que es tan fácil y tan sencillo de hacerlo y vamos a disfrutar delicioso miren cómo está para estos días que vienen de navidad y 31 que visita la familia o amigos pues entonces hay que prepararles esta delicia o para nuestra familia para nuestros hijos es algo muy espectacular muy delicioso que si les ha gustado mi vídeo mi receta espero manita arriba que lo compartan en las redes sociales con sus amigos y familiares y el que aún no está suscrito también lo invito a que se suscriba a mi canal es completamente gratis nos vemos hasta el próximo vídeo con otra y deliciosa receta como esta bendiciones